El templo de Howard Phillips Lovecraft Yo, Carl-Henry Grapp von Albert Nierenstein, capitán de corbeta de la Armada Imperial Alemana y al mando del submarino U-29. El día 20 de agosto de 1917, deposito en esta botella y este informe en el Océano Atlántico, en una situación que me es desconocida, pero que probablemente ronda los 20 grados de latitud norte y los 35 grados de longitud oeste, donde mi nave yace averiada en el fondo del océano. Llevo esto a cabo porque es mi deseo dar a la luz pública ciertos hechos insólitos, dado que seguramente no sobreviviré para entregar en persona estas noticias, ya que las circunstancias que concurren en torno a mí son tan amenazadoras como extraordinarias, e incluyen no solo la avería fatal del U-29, sino incluso el flanquear de mi férrea voluntad germánica en una forma de lo más desastrosa. En la tarde del 18 de junio, tal y como comunicamos por radio al U-61, que se dirigía a Kiel, torpedeamos al carguero británico Victory, que se dirigía de Nueva York a Liverpool, en latitud 45 grados un minuto norte y longitud 28 grados 34 minutos oeste, permitiendo a la tripulación embarcar en sus botes para obtener una buena filmación con destino a los archivos del almirantazgo. El barco se hundió de forma bastante teatral, a pique por la proa, con la popa alzándose sobre las aguas, hasta que todo el casco enfiló perpendicularmente hacia el fondo del mar. Nuestra cámara no perdió detalle, y me pesa que una película tan buena no pueda llegar a Berlín. Después hundimos a cañonazos los botes salvavidas y nos sumergimos. Cuando emergimos, al ocaso descubrimos el cuerpo de un marino encubierta, aferrándose de una forma curiosa a la barandilla. El pobre hombre era joven, bastante moreno y muy agraciado, seguramente griego o italiano, y con certeza tripulante del Victory. Sin duda había buscado refugio en la misma nave que se había visto forzada a destruir la suya, una víctima más de la injusta guerra de agresión que los malditos perros ingleses llevan a cabo contra la patria. Nuestros hombres le registraron en busca de recuerdos, y hallaron en su bolsillo una pieza de marfil sumamente extraña, tallada en forma de una cabeza juvenil coronada de laureles. El otro comandante, el Teniente Cleans, creía que aquello era muy antiguo y de gran valor artístico, por lo que se apropió de ella. Como había podido llegar a sus manos de un vulgar marinero, era algo que ninguno de los dos podía imaginar. Al arrojar al muerto por la borda, tuvieron lugar dos incidentes que perturbaron grandemente a la tripulación. Los hombres le habían cerrado los ojos, pero al desprenderlo de la barandilla, estos abrieron, y muchos sufrieron la extraña ilusión de que miraban fijamente, y en son de burla a Schmidt y Zimmer, que se hallaban inclinados sobre el cadáver. El contramaestre Müller, un hombre de edad, al que le habría ido mejor de no ser un supersticioso rufián alsaciano, se alteró tanto por la impresión que estuvo observando el cuerpo en el agua, y jura que, tras sumergirse a algo, colocó los brazos en la posición del nadador y se impulsó bajo las aguas hacia el sur. Tanto a Cleans como a mí nos desagradaron tales muestras de ignorancia campesina, y reprendimos severamente a los hombres, sobre todo a Müller. Al día siguiente, se creó un verdadero problema debido a la indisposición de varios miembros de la tripulación. Evidentemente, se veían aquejados por algún tipo de tensión nerviosa provocada por nuestro largo periplo, y habían sufrido malos sueños. Varios de ellos parecían atordidos y obnubilados, y tras cerciorarme que ninguno de ellos fingía su debilidad, les relevé de sus funciones. El mar se hallaba bastante picado, así que bajamos a una profundidad, donde las olas nos resultaran un problema menor. Allí permanecimos en una calma relativa, a pesar de la aparición de alguna corriente misteriosa de rumbo sur, que no pudimos encontrar en nuestras cartas. Los gemidos de los enfermos resultaban positivamente fastidiosos, pero ya que no parecían desmoralizar al resto de la tripulación, nos abstuvimos de tomar medidas drásticas. Teníamos la intención de permanecer en aquella posición e interceptar al buque de línea Dacia, consignado en la información recibida de nuestros agentes de Nueva York. A primera hora de la tarde, salimos a la superficie y descubrimos la mar menos gruesa. El humo de un buque de guerra flotaba en el horizonte norte, pero la distancia a la que nos hallábamos y nuestra capacidad de inmersión nos mantenían a salvo. Lo que más nos preocupaban eran las habladurías del contramaestra Müller, que se hacían más estrafalarias al caer la noche. Se hallaba en un estado infantil aborrecible, y farfullaba cerca de fantasías sobre cuerpos muertos flotando al otro lado de las portillas, cuerpos que le miraban fijamente, y que él, a pesar de lo hinchados que estaban, había reconocido por haberlos visto morir durante alguna de nuestras victoriosas hazañas germánicas, y decía que su jefe era el joven hallado y arrojado al mar. Era algo grosero y anómalo, así que pusimos grilletes a Müller y mandamos que le dieran unos buenos latigazos. Los hombres no se mostraron muy conformes con tal castigo, pero la disciplina es fundamental. Incluso rechazamos la petición de un comité encabezado por el marinero Zimmer, que pedía que la curiosa cabeza tallada en marfil fuera arrojada al mar. El 20 de junio, los marineros Baum y Smith, que habían caído enfermos el día antes, se volvieron locos furiosos. Sentí que no hubiera ningún médico entre nuestros oficiales, ya que las vidas alemanas resultan preciosas, pero los constantes desvaríos de ambos acerca de una terrible maldición eran de lo más dañino para la disciplina. Así que hubimos que tomar una decisión severa. La tripulación encajó este hecho de forma sombría, aunque eso pareció apaciguar a Müller, que de ahí en adelante no volvió a dar problemas. Le liberamos por la tarde y volvió en silencio a sus ocupaciones. La semana siguiente estuvimos todos muy nerviosos, esperando a Aldacia. La tensión creció con la desaparición de Müller y Zimmer, que sin duda se suicidaron víctimas de los temores que parecían atormentarlos, aunque nadie los vio en el instante de saltar al mar. Yo me sentía relativamente contento de librarme de Müller, ya que aún su silencio había afectado negativamente a la tripulación. Todos parecían dados ahora al silencio, como albergando secretos temores. Muchos estaban enfermos, pero ninguno había enloquecido. El Teniente Mesne, crispado por la tensión, se alteraba ante cualquier minucia, como por ejemplo, un banco de delfines que merodeaba, en número cada vez mayor en torno al U-29, o la creciente intensidad de esa corriente sur, que no aparecía en ninguna de nuestras cartas. A la postre se hizo evidente que se nos había escapado completamente el Dacia. Avatares así no son raros, y nos sentíamos más complacidos que defraudados, ya que ahora se nos ordenaba regresar a Wilhelmshaven. El mediodía del 28 de junio, arrumbamos al noreste, y pese a algún enredo bastante cómico con la inaudita masa de delfines, nos pusimos en marcha. La explosión en la sala de máquinas a las 2 de la tarde nos pilló completamente desprevenidos. No se había descubierto ningún defecto de las máquinas o negligencia de los hombres, pero aún así, sin previo aviso, la nave se vio sacudida de punta a punta por una explosión colosal. El Teniente Clint se abalanzó hacia la sala de máquinas, descubriendo que el depósito de combustible y la mayor parte de la maquinaria estaba destrozada. Asimismo, los maquinistas Rav y Schneider habían resultado muertos en el acto. En un instante, nuestra situación se había vuelto crítica, ya que, aunque los regeneradores químicos estaban intactos, y aunque podíamos usar los aparatos para emerger y sumergirnos, y abrir las escotillas mientras tuviéramos aire comprimido y batería, nos veíamos incapacitados para propulsarnos o pilotar el submarino. Buscar la salvación en los botes salvavidas significaba ponernos a nosotros mismos, en manos de enemigos irracionalmente resentidos contra nuestra gran nación alemana. Y nuestra radio había estado fallándonos desde que, debido al asunto del Victoria, nos pusimos en contacto con otro U-Boat de la Armada Imperial. Desde la hora del accidente, hasta el 2 de julio, derivamos constantemente hacia el sur, sin hacer ningún plan ni encontrar nave alguna. Los delfines todavía rodeaban al U-29, una circunstancia digna de reseñar, habida cuenta de la distancia recorrida. En la mañana del 2 de julio, avistamos un buque de guerra que enarmolaba colores estadounidenses, y los hombres se agitaron deseosos de rendirse. Al final, el teniente Klins, hubo de usar su arma contra un marinero llamado Trove, que incitaba a tal acto antigermánico con especial virulencia. Eso apaciguó de momento a la tripulación, y nos sumergimos sin ser avistados. Durante la tarde siguiente, una gran bandada de aves marinas llegó desde el sur, y el mar comenzó a tornarse amenazador. Cerrando escotillas, aguardamos acontecimientos hasta comprender que debíamos sumergirnos, o parecer entre las olas montañosas. La electricidad y la presión de aire menguaba, e intentábamos evitar cualquier uso innecesario de nuestros escasos recursos mecánicos, pero en este caso no había opción. No bajamos demasiado, y cuando la mar se calmó horas más tarde, decidimos retornar a la superficie. Aquí, no obstante, surgió un nuevo contratiempo, ya que la nave no respondió a nuestra guía, a pesar de todos los esfuerzos realizados por los mecánicos. Según condía el pánico entre los hombres atrapados en esa presión submarina, algunos de ellos comenzaron a murmurar contra la imagen de marfil del Teniente Klins, pero la visión de una pistola automática les aplacó. Tuvimos ocupados a los pobres diablos, tanto como pudimos, trasteando entre la maquinaria, aunque bien sabíamos que todo eso era inútil. Klins y yo solíamos turnarnos para dormir, y durante mi periodo de sueño, sobre las 5 de la mañana del 4 de julio, se desató abiertamente el motín. Los seis cerdos de Mariners supervivientes, sospechando que estábamos perdidos, estallaron bruscamente en una furia maníaca, motivada por nuestro rechazo a rendirnos dos días antes al buque de guerra yankee, y se sumieron en un delirio de improperios y destrucción. Rugían como los animales que eran, y rompían indiscriminadamente mobiliario e instrumental, vociferando sobre insensateces tales como la maldición de la imagen de marfil, y el joven moreno muerto que nos miraba y se alejaba nadando. El teniente Klins parecía paralizado e incapaz de respuesta, que es lo que cabría esperar de un renano blando y afeminado. Maté a los seis hombres, pues fue necesario, y me aseguré de que no sobreviviera ninguno. Arrojamos los cuerpos a través de las escotillas dobles, y nos quedamos a solas en el U-29. Klins parecía muy nervioso y bebía en demasía. Ya estaba dispuesto a seguir con vida tanto como fuera posible, empleando el generoso depósito de provisiones y el suministro químico de oxígeno, que no habían sufrido de las locas payasadas de aquellos malditos puercos de marineros. Nuestras agujas, barómetros y otros instrumentos de precisión estaban destruidos, por lo que de ahí en adelante cualquier cálculo sería meramente estimado, basado en nuestros cronómetros, almanaques, y la deriva estimada, a juzgar por algunos objetos que podíamos atisbar a través de las troneras, o desde la torreta. Por fortuna teníamos estivadas baterías, capaces aún de largo uso, tanto por alumbrado interior como para empleo del foco. A menudo barríamos con este alrededor de la nave, pero tan solo veíamos delfines nadando paralelos a nuestro propio rumbo de deriva. Yo me sentía interesado desde el punto de vista científico en aquellos delfines, ya que, aunque el delphinus delphys común es un cetáceo incapaz de sobrevivir sin aire, observé durante cerca de dos horas a uno de sus nadadores, y no lo vi abandonar en ningún momento su inmersión. Con el tiempo, Clint y yo llegamos a la conclusión de que seguíamos derivando hacia el sur, sumergiéndonos más y más. Reparando en la fauna y floras marinas, leímos mucho al respecto los libros que yo me había llevado conmigo para los ratos de ocio. No pude evitar el observar, no obstante, la deficiente preparación científica de mi compañero. Su intelecto no era prusiano, sino, dado a fantasías y especulaciones sin valor, la inminencia de nuestra muerte le afectaba en forma curiosa, y con frecuencia, hablaba arrepentido sobre los hombres, mujeres y niños que había enviado al fondo, olvidando que todo eso resulta noble para alguien que sirve al estado alemán. Al cabo, comenzó a desvariar ostensiblemente, observando durante horas su imagen de marfil y tramando fantásticas historias acerca de cosas perdidas y olvidadas bajo el mar. A veces, a modo de experimento psicológico, asosaba tales desvaríos para escuchar sus interminables citas poéticas y relatos acerca de barcos hundidos. Lo sentía de veras, ya que aborrezco ver sufrir a un alemán, pero no resultaba una buena compañía para morir. Por mi parte, me sentía orgulloso, sabedor de que la patria honraría mi memoria y que mis hijos serían educados para ser hombres como yo. El 9 de agosto, vislumbramos el suelo del océano y con el foco lanzamos sobre él un potente rayo. Se trataba de una vasta planicia ondulante, cubierta en su mayor parte de algas y salpicado por conchas de pequeños moluscos. Aquí y allá había fangosos objetos de formas inquietantes, festoneados de algas e incrustados de percebes, que Klins opuso a antiguos buques hundidos. Algo lo alteró. Un pico de sólida materia sobresaliendo del lecho del océano en torno a un metro, con alrededor de medio metro de ancho, lados planos y suaves superficies superiores, que convergían en ángulo sumamente obtuso. Yo dije que aquel pico debía tratarse de un afloramiento rocoso, pero Klins creía haber visto tallas en su superficie. Tras un momento comenzó a temblar y apartó la vista como si tuviese miedo, aunque sin dar otra explicación de que se sentía sobrecogido ante las dimensiones, oscuridad, lejanía, antigüedad y misterio de los abismos oceánicos. Su cerebro estaba fatigado, pero yo soy siempre un alemán, y no tardé en advertir dos cosas. Una, que el U-29 aguantaba admirablemente la presión del mar, y otra, que los peculiares delfines seguían en torno nuestro, incluso una profundidad donde la mayoría de los naturalistas consideran imposible la vida para organismos superiores. Parecía evidente que yo había sobreestimado nuestra profundidad, pero aún así estábamos lo bastante abajo como para que aquel fenómeno resultara notable. Nuestra velocidad de deriva hacia el sur, según lo medía por el suelo del océano, era más o menos la estimada mediante los organismos con los que nos habíamos cruzado en niveles superiores. A las 3 y 4 de la tarde del 12 de agosto, el pobre Clint se enloqueció completamente. Había estado en la torreta usando reflector antes de precipitarse en la biblioteca donde yo estaba leyendo, y su rostro lo traicionó instantáneamente. —¡Él nos llama! ¡Él nos llama! ¡Lo oigo! ¡Tenemos que acudir! Mientras hablaba, cogió de la mesa la imagen de Marfil. Se la metió en el bolsillo y atenazó mi brazo en un intento por arrastrarme escaleras arriba hasta la cubierta. En un momento comprendí que pretendía abrir la escotilla y lanzarse en mi compañía al exterior, una extravagancia suicida y asesina para la que yo no estaba preparado. Cuando retrocedí y traté de apaciguarlo, se volvió aún más violento. —¡Vamos ahora! ¡No esperemos más! ¡Es mejor arrepentirse y lograr el perdón que desafiar y ser condenado! Entonces yo abandoné el intento de calmarlo y lo acusé de estar loco, loco de atar, pero él se mantuvo inconmovible y gritaba. —¡Si estoy loco, estoy de suerte! ¡Que los dioses apiadan del hombre que en su contumacia permanezca acuerdo hasta el fin! Ven y enloquece ahora que él aún nos llama benevolentemente. Aquel exabrupto pareció aliviar una presión en su mente, ya que al terminar se tornó más comedido, pidiéndome que le dejase ir solo en caso de no querer acompañarle. Mi obligación resultaba clara. Era un alemán, pero tan solo un renano y un plebeyo, y ahora se había convertido en un loco potencialmente peligroso. Accediendo a su petición suicida, me libraría en el acto de alguien que era más bien amenaza que compañía. Le pedí que me cediera la imagen de Marfil antes de marcharse, pero tal petición despertó en él una hilaridad tan desaforada que no me atrevía a insistir. Entonces le pregunté si deseaba dejar algún recuerdo o un mechón de cabello con destino a su familia en Alemania, por si se daba el caso de que yo fuera rescatado, pero de nuevo prorumpió en esa extraña risa. Así que mientras él subía la escalerilla, yo acudí a las palancas y guardando el pertinente intervalo, accioné la maquinaria que le envió a la muerte. Cerciorándome luego de que no se hallaba a bordo, dirigí el foco alrededor, tratando de lograr un postrar vistazo, ya que deseaba comprobar si la presión del agua lo había aplastado, tal y como debiera teóricamente haber ocurrido, o si por el contrario el cuerpo no había sido afectado, tal y como sucedía con aquellos extraordinarios delfines. No logré, de todos modos, localizar a mi finado compañero, ya que los delfines se apelotonaban en gran número en torno a la torreta. Esta tarde lamenté no haber cogido sobreveticiamente la imagen de marfil del bolsillo del pobre Klins en el momento en que me dejó, ya que recuerdo de aquella me fascinaba. Aún cuando no soy de temperamento artístico, no podía olvidar la cabeza hermosa, juvenil, con su corona de hojas. Sentía bastante no tener con quien conversar. Klins, aún no estando a mi altura intelectual, era mucho mejor que nada. Esa noche no dormí bien, y me preguntaba cuándo llegaría exactamente al fin. Desde luego, tenía muy pocas posibilidades de ser rescatado. Al día siguiente subí a la torreta, y comencé la observación de costumbre con el foco. Hacia el norte, el panorama era similar al de los cuatro días que habíamos tardado en alcanzar el fondo, pero noté que la deriva del U-29 resultaba menos rápida. Según paseaba el rayo por el sur, advertí que el suelo oceánico a proa tomaba un pronunciado declive, y en algunos sitios aparecían bloques de piedra curiosamente regulares, dispuestos como respondiendo a alguna planificación. La nave no bajaba paralela al fondo oceánico, por lo que me vi obligado a ajustar el foco para lograr un haz lo más estrecho posible. Debido a la rapidez del cambio, se desconectó un cable, lo que obligó a una pausa de varios minutos mientras lo reparaba, pero al fin la luz se proyectó, inundando el valle marino que tenía debajo. No estoy dado emociones de ninguna especie, pero mi asombro fue mayúsculo al contemplar lo que había desvelado el resplandor eléctrico, y sin embargo, estando empapado de la mejor culpur prusiana, no debía asombrarme, ya que la geología y la tradición nos hablan sobre tremendas conmociones en áreas oceánicas y continentales. Lo que yo vi resultaba una extensa y elaborada panorámica de edificios en ruinas, todos construidos en una arquitectura magnífica, aunque inclasificable, y en diversos estadios de conservación, la mayor parte parecía de mármol, resplandeciendo blanquecino bajo los rayos del proyector, y el plano general resultaba el de una gran ciudad al fondo de un valle angosto, con gran número de templos y villas diseminados por las escarpadas laderas. Los tejados estaban caídos y las columnas rotas, pero aún conservaban un aire de esplendor inmemorialmente antiguo que nada podía opacar. Enfrentado al fin con esa Atlántida, que yo previamente consideraba un mito total, ahora era el más ávido de los exploradores. Alguna vez hubo un río en el fondo de ese valle, ya que mientras examinaba con más detenimiento el lugar, pude ver restos de puentes y diques de piedra y mármol, así como terrazas y terraplenes, que una vez fueran verdes y gratos. En mi entusiasmo, me volví casi tan tonto como el pobre Clint, y tardé un rato en advertir que la corriente del rumbo sur había por fin cesado, permitiendo al U-29 bajar lentamente sobre la ciudad submarina, tal y como un aeroplano desciende sobre una ciudad en las tierras emergidas. También tardé en percatarme de que el banco de insólitos delfines se había esfumado. En un par de horas, la nave fue a descansar sobre una plaza pavimentada cerca de la pared rocosa del valle. A un lado, podía ver la ciudad descendiendo desde la plaza a la antigua orilla del río. Al otro lado, en una sobrecogedora proximidad, descubrí la fachada ricamente ornamentada y en perfecto estado de conservación de un gran edificio, sin duda un templo excavado en roca viva. Tan solo puedo conjeturar sobre la factura originaria de esa titánica construcción. La fachada de inmensas dimensiones cubre aparentemente una gran oquedad, ya que sus ventanas son multitud y están dispuestas por todos lados. En el centro, bosteza un gran pórtico, al que se accede mediante una imponente escalinata, y se haya circundado por exquisitas tallas semejantes escenas de bacanales en relieve. Ante ellos se encuentran grandes columnas y frisos, ambos decorados con esculturas de belleza inexplicable, obviamente representando idílicas escenas pastorales y procesiones de sacerdotes y sacerdotisas, portando extraños objetos ceremoniales en honor de un dios radiante. El arte es de la más asombrosa perfección, con concepciones impregnadas de helenismo, aunque curiosamente particulares. Emana una sensación de antigüedad tremenda, como si se tratase del más remoto y no del más cercano antecesor del arte griego. No tengo ninguna duda de que cada detalle de este masivo edificio fue labrado en la roca viva de nuestro planeta en la ladera de la colina. Es evidentemente parte de una muralla del valle, aunque como pudo ser el inmenso interior alguna vez excavado, no puedo imaginarlo. Quizás su núcleo estuviese formado por una caverna o por una serie de ellas. Ni la edad ni su estado sumergido han corroído la pristina belleza de este sobrecogedor templo, ya que de un templo debe tratarse y hoy, tras miles de años, reposa con todo su lustre enviolado y en la noche y el silencio sin fin del abismo oceánico. No puedo precisar el número de horas empleadas en la observación de la ciudad sumergida con sus edificios, arcos, estatuas y puentes y el templo colosal repleto de belleza y misterio. Aunque sabía mi muerte próxima, me consumía la curiosidad y pasaba alrededor el rayo del proyector en ansiosa búsqueda. El as de luz me permitió llegar a conocer multitud de detalles, pero no pudo mostrarme nada más allá de la puerta tras la bostezante entrada al templo abierto en la roca y al cabo del tiempo corté la corriente, sabedor de que necesitaba ahorrar energía. Los rayos resultaban ahora perceptiblemente más débiles de lo que fueran durante las semanas de deriva. Mi deseo de explorar los misterios acuáticos iba en aumento, como gozado por la creciente atenuación de la luz. Yo, un alemán, debía ser el primero en adentrarme en aquellos caminos olvidados por el tiempo. Extraje y revisé una escafandra de profundidad, realizada en metal articulado y probé la luz portátil y regenerador de aire. Aunque resultaba problemático manipular a solas las dobles escotillas, me creí capaz de sobrepasar cualquier obstáculo gracias a mi capacidad científica y caminar realmente en persona por la ciudad muerta. El 16 de agosto efectué una salida del U-29 y me abrí paso dificultosamente a través de las calles llenas de ruinas y fango hacia el antiguo río. No descubrí esqueletos ni restos humanos, pero recogí un tesoro de saber arqueológico en forma de esculturas y monedas. De todo esto no puedo hablar ahora, excepto para proclamar mi temor ante una escultura que se hallaba en la cúspide de la gloria cuando los cavernícolas vagaban por Europa y el Nilo corría inexplorado hacia el mar. Otros de la mano de este manuscrito, si finalmente llega a ser encontrado, podrán desvelar misterios que yo tan solo alcanzo a vislumbrar. Volví a la nave cuando mis baterías eléctricas comenzaron a flaquear. Resuelto explorar el templo de piedra al día siguiente. El 17, cuando mi impulso de penetrar en el misterio del templo se hacía más y más acuciente, sufrí una enorme decepción, ya que descubrí que los materiales necesarios para recargar la luz portátil habían resultado destruidos durante el motín de aquellos puercos en julio. Mi indignación no conoció límites, aunque mi sensatez alemana me precavía contra aventurarme sin medios en un interior completamente oscuras que podía resultar la madriguera de cualquier indecible monstruo marino o un laberinto de corredores de entre cuyos recovecos nunca lograría salir. Todo cuanto podía hacer era volver al vacilante foco del U-29 y a su luz subir los peldaños del templo y estudiar las tallas exteriores. El haz de luz entraba por la puerta en ángulo ascendente y yo escudriñé esperando atisbar algo pero todo fue en vano. Ni siquiera el techo era visible y aunque subí un peldaño o dos hacia el interior tras probar con un bastón el suelo no me atreví a continuar. Además, por primera vez en mi vida experimenté esa emoción llamada miedo. Comencé a comprender cómo se habían desatado algunos de los estados de ánimos del pobre Clint ya que mientras el templo parecía reclamarme más y más empecé a temer sus acuosos abismos con creciente terror ciego. De vuelta al submarino apagué las luces y me senté a meditar en la oscuridad. Debía preservar ahora la electricidad para las emergencias. El sábado 18 lo pasé en total oscuridad atormentado por pensamientos y recuerdos que amenazaban convencer mi germánica voluntad. Clint se había vuelto loco y había muerto antes de alcanzar ese siniestro resto de un pasado inconcebiblemente remoto y me había instado a marchar con él. Había en efecto preservado el destino mi razón solo para arrastrarme irremisiblemente a un fin más temible e inconcebible de lo que cualquier hombre pudiera soñar. Claramente mis nervios estaban sometidos a una gran tensión y yo debía librarme de esas aprehensiones propias de un hombre más débil. No pude dormir durante la noche del sábado y encendí las luces sin pensar en el porvenir. Resultaba deplorable que la electricidad no fuese a durar tanto como el aire y las provisiones. Retomé mis ideas de suicidio y revisé mi pistola automática. Hacia la mañana debí dormirme con las luces encendidas ya que cuando desperté ayer en la oscuridad fue para encontrarme con las baterías agotadas. Encendí varias cerillas una tras otra y lamenté desesperado la imprevisión que me había llevado a malgastar las pocas velas que portábamos. Tras apagarse la última vela que me atreví a gastar me senté en completa inmovilidad sin luces. Mientras reflexionaba sobre el inevitable fin mi cabeza volvía a los sucesos previos y caí en algo hasta ahora inadvertido que hubiera hecho temblar a un hombre más débil y supersticioso. La cabeza del dios radiante de las esculturas del templo de piedra es la misma que la de la pieza tallada en marfil que tenía el marinero recogido del mar y que el pobre Clint se llevó de vuelta consigo al mar. Me sentía un poco estremecido ante tal coincidencia pero no aterrado. Tan solo el pensador de inferior categoría se apresura a explicar lo singular y lo complicado mediante el primitivo atajo hacia lo sobrenatural. La coincidencia resultaba extraña pero yo estaba demasiado hecho a raciocinio como para conectar circunstancias que no admitían un nexo lógico o asociar de alguna extraordinaria manera los desastrosos sucesos que me han llevado desde el asunto del victoria a mi estado actual. Sintiéndome necesitado del sueño tomé un sedante y me aseguré un poco más de sueño. Mi estado nervioso quedó de manifiesto en mis sueños ya que creía escuchar gritos de gente ahogándose y ver rostros muertos apretujados contra las troneras de la nave y entre esos rostros muertos se encontraba el semblante vivo borlón del joven de la imagen de marfil. Debo cuidar las anotaciones que registran mi despertar de hoy ya que estoy trastornado y debe haber gran cantidad de alucinación entremezclada con los hechos. Mi caso resulta de lo más interesante desde el punto de vista psicológico y lamento no poder ser sometido a observación por parte de la autoridad alemana competente. Al abrir los ojos mi primera sensación fue la de un invencible deseo de visitar el templo de piedra una ansia que crecía a cada instante aunque automáticamente yo trataba de resistirme mediante las emociones de miedo que obraban en contra. Luego tuve la impresión de una luz en medio de aquella oscuridad causada por las baterías consumidas y creí ver una especie de resplandor fosforescente en el agua a través del portillo que se abría hacia el templo. Eso despertó mi curiosidad ya que yo no sabía de ningún organismo abisal capaz de emitir tal luminescencia. Pero antes de poder investigar me llegó una tercera impresión que a causa de su irracionalidad me provoca serias dudas sobre la objetividad que cualquier cosa que puedan registrar mis sentidos. Era una ilusión aural una sensación de sones rítmicos y melodiosos como una especie de cántico o himno coral salvaje aunque agradable. Convencido de mi aberración psicológica y nerviosa encendí algunas cerillas y tomé una exorbitante cantidad de solución de bromuro sódico que pareció calmarme hasta el punto de disipar la ilusión de sonido. Pero persistía la fosforescencia y tuve dificultades para contener el pueril impulso de acercarme a la portilla y buscar su fuente. Resultaba horriblemente real y pronto pude descubrir con su ayuda los objetos familiares que me rodeaban así como el vaso vacío del bromuro sódico del que no tenía ni previa impresión visual ni idea sobre su posición actual. Esta última circunstancia me hizo reflexionar y crucé la estancia para tocar el vaso. Se lleva en efecto en el lugar donde me parecía verlo. Ahora ya sabía que la luz era lo bastante real o parte de una alucinación tan fija y persistente que no podía esperar que se esfumase. Así que abandonando toda reticencia subí a la torreta para buscar la fuente luminosa. Sería quizás otro U-Bot brindándome una posibilidad de rescate. Es comprensible que el lector no acepte nada de cuanto sigue como verdad objetiva ya que los hechos suponen una transgresión de la ley natural siendo necesariamente creaciones subjetivas e irreales de mi mente trastornada. Cuando llegué a la torreta descubrí que el mar estaba en un estado muy apartado de la luminosidad que yo esperaba. No había fosforescencia animal o vegetal en las cercanías y la ciudad bajando hasta río resultaba invisible en la oscuridad. Lo que vi no era espectacular ni grotesco o terrorífico pero ahuyentó el último vestigio de confianza en mi propio raciocinio ya que la puerta del templo submarino abierto en la colina rocosa se veía brillantemente alumbrada con un resplandor titilante como el de una gran llama ceremonial encendida en sus profundidades. Los sucesos posteriores resultan caóticos. Mientras contemplaba las puertas y ventanas tan extraordinariamente iluminadas comencé a sufrir las más extravagantes visiones. Visiones tan extravagantes que no me atrevo ni aún a consignarlas. Creí discernir objetos en el templo objetos tanto estáticos como en movimiento y me pareció escuchar de nuevo el irreal cántico que flotaba a mi alrededor al despertar. Y por encima de todo se alzaban pensamientos e imágenes centrados en el joven del mar y la imagen marfileña cuya talla se veía duplicada a los frisos y columnas del templo que tenía ante los ojos. Pensé en el pobre Klins y me pregunté si su cuerpo descansaría con la imagen que se llevó al mar. Él me había prevenido contra algo y yo no le había prestado atención ya que era un palurdo renano que se volvía loco ante problemas que un prusiano era capaz de afrontar sin dificultad. El resto es muy sencillo. Mi impulso de ir y penetrar el templo se ha convertido ahora en una orden imperiosa e inexplicable que ya no puedo desobedecer. Mi propia voluntad germánica no basta ya para controlar mis actos y la elección en adelante tan solo será posible en asuntos menores. Tal locura es la que condujo a Mensa a la muerte acudiendo a cabeza descubierta y sin protección al océano. Pero yo soy un prusiano y un hombre cabal y utilizaré hasta el fin la poca voluntad que me resta. Al comprender que debía marcharme preparé escafandra, casco y regenerador de aire para un uso inmediato y al instante comencé a escribir esta crónica apresurada con la esperanza de que algún día pueda llegar al mundo. Guardaré el manuscrito en una botella y la confiaré al mal al abandonar para siempre el U-29. No tengo miedo de nada, ni siquiera de las profecías del enloquecido Klins. Lo que he visto no puede ser real y sé que este trastorno de mi propia voluntad tan solo puede llevarme a la muerte por asfixia una vez que se agote el aire. La luz del templo es una completa ilusión y moriré sosegadamente como un alemán en las oscuras y olvidadas profundidades. Esa risa demoníaca que escucho mientras escribo procede únicamente de mi propio cerebro debilitado, así que me colocaré meticulosamente en la escafandra y ascenderé resuelto a los peldaños que conducen a ese santuario primigenio. Es el silencioso enigma de las aguas insondadas y los años olvidados. Fin Cuento narrado por José Luis Cruz García alias El Abuelo Kraken Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma por favor visita mis redes sociales y coméntamelo Hasta la vista